¡Hola, libertaditos! ¿Cómo están? Soy Sofía. Y yo. Y nos llamamos las libertadísticas. Y nos vemos en el video de like. Suscríbanse. Papasitos. 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 Me avisan cuando vengan con las muñecas Ya se van a lanzar Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Karen Loca? Ay, un mal de drama Ya va Ay, me de sangre Ay, me de sangre Llamemos a la ambulancia que viene Lupita Ferrer por ahí Sofía, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver cómo se tiran las muñecas de Ru Y viene Ru ¡Rúquete! 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 Tenemos un pequeño error ahí ¡Una vez! ¡Vestida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ya me lanzo! ¡Lájese! ¡Divertido! 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 Mira, libertástico Están igualitas vestidos ¡Miren eso! ¡Ya no! Yo soy un foco ¡Miren, miren! Esta camisa blanca y esto blanco Bueno, pero es que fue casualidad ¡Miren, libertásticos! Ay, miren, nos trajeron un día ¡Ay, libertásticos! ¡Ay, libertásticos! ¡Ay, libertásticos! Ya vaca, me me mecieron Méteme por aquí En esta cosa, miren ¡Miren! ¡Libertásticos, miren! ¡Libertásticos, miren! ¡Ya está lista la comida! Ya, va ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Cámara lenta! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está muy buena! ¡Miren! ¡Ya está lista! ¡La comida! ¿Está rico? vamos a ver para que los divertásticos lo vean ah, le vas a dar los divertásticos ¿me estás dándole a bebé? dale pues ya va, ya va, ya va ya va, ya va acuérdate, acuérdate, acuérdate que loco ay chicas, tú eres loca que clase de... que clase de... y este tipo de... Que clase de atareza Ay no Mire por aquí libertático Aquí tienen los sacos de pelea Y por aquí hay un túnelcito Y por ahí se meten Y sale por acá Y después suben otra vez Al tobogón, donde se está lanzando la chila Libertático Findo la mujer... ¡At ¡Ah! ¿No? cuéste, cuéste no, cuéste 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 uuuu jajaja jajajaja este asustante se le agafa jajajaja ay mucho mucho ay vamos a montar las dos Ya va, déjame componerlo con el Rue. Ay, parece un mono, Sophie. Qué loca. Ay, Dios, mira Rue, parece otro monito, mira. Ay, otro monito. Ay, qué loquitas son. Ay, la pobre muñeca ahí, mira, la Vale, pobrecita. Bueno, eso fue lo que es divertástico. Ya saben que no pueden comer mucho chocolate porque se ponen eléctricos. ¿Qué le pasa a la otra loca? Mira, está más loca. ¿Qué es eso, Rue? Uy, si me hiciera bañar, vamos a esperar. Vamos a dejarla por aquí. Ajá, ¿y la bebé? ¿Quién anda por allá? Ay, cuidado, chica. Vamos a matar a tu hermana. Vamos a matar a tu hermana. ¿Listo? Ya, recuperación rápida. Gracias al chocolate. Chica, ¿vas a matar a la pobre muñeca? Claro, trátala con amor. Ok, lo que hay que hacer es para cuidar una muñeca. Ponela aquí. Exacto, con amor. Ayuda, ayuda. Por favor, mira, mira. Ay, qué dolor. Ay, cómo me dice. Está lento. Sí, ya veo. Mira, díganle, vaya a los divertásticos. No, 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 no. Suscríbanse y denle muchos likes. Y la divina mamo. ¡Guau! Está loca. No, 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 no